Sobre los versos yacen las historias calientes de cobardes. A la muza le gusta el ritmo de lo onírico. Bueno, la cita que tenemos hoy, esta cita cultural que nos trae hoy a todos aquí, es para presentar uno de los libros que ya Manuel Saborido cuenta con siete publicados y hoy nos trae de la bohemia, un poemario que gracias por traerlo a Obrique, por presentarlo, por abrir estos versos a nuestro pueblo. Gracias por estar aquí, gracias a todos por vuestra participación y sean todos muy bienvenidos. Acerca las heridas a mi boca y que la sangre muerda mi garganta. De este modo hablarán mis manos y seguirá mi mundo girando en torno a ti. En el poemario de la bohemia Manuel nos muestra sus virtudes poéticas, expresando su libertad para escribir y el dominio que tiene para hacerlo. No sin dejar de exponerse y de desnudarse poéticamente. Y nada, y todo ello lo va demostrando con su humildad y su laborioso trabajo para componer la poesía. Dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a Patricia, por su amabilidad. Dar las gracias a Juanjo, que ha sido el puente que me ha traído aquí. A José Antonio, muchas gracias a José Antonio. Y aquí de la bohemia pues tratan temas, que estaba comentando antes, de todo aquel, que haya persona que es sensible, que siente la vida de verdad. Entonces hay recuerdos, hay poemas de mi padre, hay poemas al amor, por supuesto, el amor es lo que más comprende el libro. Poemas a la muerte, o sea, temas vitales. Llegó la madrugada a mis ojos de bardo, a estos grasientos dedos, a mi piel amarilla, llena de los metales más variados, los que saben a ron y calaveras, los metales sulfúricos que olvidaron los besos, aquellos submetales que se llevan mi carne y mis versos de cera en las fauces impúdicas del estremecimiento. Llegó la madrugada, y con ella, el olvido.